Hoy os traigo una receta que me encanta hacer sobre todo en verano porque es rápida y resultona y además sin necesidad de usar horno. ¿Y para qué complicarse? Pudiendo hacerlo fácil. Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina repostería de verano. Recordad que podéis suscribiros al canal activando la campanita y dejar cualquier comentario o duda que atenderé. Tarta flan sin horno, una receta de creación propia que espero que os guste. Los ingredientes en un momento os los dejo como siempre por escrito en la cajita de descripción. Mirad, va a llevar dos sobres de flanín el niño o potax, da igual porque son exactamente lo mismo. Es un preparado para hacer flan que espesa con la cocción antes de enfriar y mirad, los sobres tienen 32 gramos cada uno así que un total de 64. Además me gusta enriquecer la mezcla con dos huevos tamaño grande porque queda mucho más rica. Como este no contiene azúcar lo voy a endulzar con 10 cucharadas grandes tamaño sopera y mirad para darle textura de tarta a veces le pongo magdalenas de estas comerciales serían 8 unidades o este tipo de bocaditos son unos bizcochos tiernos y esponjosos que vais a encontrar con mucha facilidad y que están hechos con aceite de girasol y van a ser en total 12 bizcochos que pesan 240 gramos. 800 mililitros de leche entera y para este tipo de flan que cuaja en frío os recomiendo caramelo líquido comercial. Si fuera casero pudiera ser que quedara endurecido. Para hacer esta tarta flan voy a usar este molde de silicona que como veis tiene forma de porciones y como me soléis preguntar este lo compré hace mucho tiempo pero lo podéis encontrar con esta forma en las tiendas de homenaje en bazares. Es una silicona de muy buena calidad se nota porque al tacto es muy densa y además soporta temperaturas muy altas así que es válida para el horno. Hay que seguir las recomendaciones del fabricante veis no sé si lo podéis apreciar bien pero ahí están grabadas soporta temperaturas de hasta 250 grados centígrados y lo voy a dejar ya preparado simplemente repartiendo el caramelo en el interior de todas las porciones. Además de dar sabor va a facilitar que desmolde muy bien. Bueno pues el caramelo bien repartido pues así cubriendo el interior preparado un cazo apto para inducción en este caso que os recomiendo que sea de fondo grueso como este para que no se peguen las preparaciones y además antiadherentes y directamente voy poniendo los huevos, la leche, medida, el fabricante para esta cantidad de flanin recomienda más pero como pongo los huevos voy a poner solo estos 800 los dos sobres de flanin, las 10 cucharadas de azúcar pues así rasas sin colmarlas y la forma más rápida y sencilla es directamente mezclar con la batidora teniendo cuidado de no llegar al fondo del cazo para no rayarlo de esta manera en un momento queda hecha sin ningún tipo de grumo el cazo la aplaca a temperatura media y sin dejar de remover con estas varillas de silicona que no raya así hay que esperar a que se vaya calentando para que la harina que contiene el franin haga su efecto y comienza a espesar me encantaría que me dejarais en comentarios si os gusta este tipo de repostería para el verano y os recuerdo que Beatriz cocina no cierra por vacaciones, aquí seguiré dando recetas veraniegas en este punto ha espesado así que sigo removiendo sin parar hasta que empiece a hervir, que es ahora apago la inducción aparto el cazo de seguido voy poniendo los bizcochos desmenuzados y mezclo y trituro con la batidora ya sin temperatura hay que conseguir una mezcla como veis lisa y ya de seguido y de prisa porque enseguida comienza a cuajar la voy vertiendo en los huecos así presionando un poquito para que queden bien nivelados alisando con una cuchara metálica que resbala mejor y así en todos más o menos la misma cantidad ahora hay que dejar que temple lo taparé con film y me lo voy a llevar al frigorífico un mínimo de seis horas y asentado sobre una bandeja para que la silicona quede más estable una vez que ha cuajado desbordarlo es muy sencillo voy pasando una espátula para despegarlo un poco coloco coloco el plato de servir y lo volteo me aseguro que todas las porciones han caído me quedo adornándolo y os lo muestro le he decorado con coco rallado unas grajeas de chocolate y fideos de azúcar de colores en contraste ya preparada para servir en porciones ahora os enseño la textura con un sabor suave y delicioso a bizcocho y pudding esta torta flan que no os podéis perder os la recomiendo si os ha gustado os agradezco un like y un comentario para no renunciar al dulce en verano sin ninguna complicación y de una forma rápida sin necesidad de usar horno aquí os dejo esta idea muchísimas gracias por estar aquí abrazos y hasta la próxima receta